Yo he visto en invierno volar a besillas Pidiéndole al cielo un rayo de luz Las he visto más tarde cantar de alegría Cuando en el estirio el sol alumbró Terrible martirio es amar con delirio Estar convencido si me amas o no Si tú duermes tranquila como duerme un niño Que nunca pesaré ni pena sin ti Yo he visto burlarse a las falsas mujeres De aquel que rendido reclama su amor Las he visto más tarde Llorar en placer y nunca comprende Lo que es el amor Yo he visto a mi madre, a mi madre querida Llorar mi desgracia cual nadie lloró Le he oído mil veces decir hijo mío Tan solo en la madre no es falso el amor Tan solo en la madre no es falso el amor